La policía estatal aseguró diversos predios en la vialidad Camino Viejo a Metepec, donde presuntamente se desvalijaban automóviles robados y luego se vendían por partes en Tianguis y locales del Valle de Toluca. En esos terrenos se encontraron, todavía completos, tres vehículos con reporte de robo, un Zuru color arena, un Chevrolet color azul con placas del Distrito Federal y otro Nissan Zuru color blanco. En el operativo se capturó a quienes se identificaron como Óscar Díaz Jiménez de 38 años de edad, Arturo Estrada Domínguez de 30 años, Manuel Díaz de 59 años, Leonardo Domínguez Estrada de 36 y José León Domínguez de 57 años. Además de los vehículos completos que se localizaron, en el lugar había decenas de autopartes que iban desde puertas, espejos retrovisores, defensas, llantas, autoestéreos e incluso motores completos. Las personas detenidas, los vehículos recuperados y las autopartes fueron trasladadas a la Agencia Central del Ministerio Público para integrar la averiguación correspondiente y deslindar responsabilidades.